María Teresa Campos firma la mayor sentencia al hijo de Antonio David, ese sinvergüenza. María Teresa Campos se despacha contra Antonio David y sale en defensa de Fidel Albiac en una entrevista a su hija Trelu Campos. María Teresa Campos ha concedido una entrevista a Trelu Campos donde ha hablado con soltura de Rocío Carrasco y su conflicto con Antonio David. Así lo ha hecho en unas declaraciones recogidas por la revista Lecturas, donde también ha hablado de Fidel Albiac y del hijo de Carrasco, David Flores. Es la primera vez que María Teresa Campos habla sobre la desgarradora docu-serie de Telecinco, por lo que se ha despachado sobre los asuntos más polémicos. Trelu Campos no ha dudado en preguntar a su madre por el hijo de Carrasco. Ha sido entonces cuando María Teresa Campos ha aprovechado para sentenciar con dureza a Antonio David Flores. La periodista ha explicado que su relación con David Flores ya es irrecuperable, a la vez que asegura echarle mucho de menos. Y no duda en señalar al culpable de la situación y de que David Flores no puede ser feliz del todo. ¿Cuál es el futuro de ese niño? Si tiene que seguir con ese sinvergüenza, Antonio David Flores. Si fuera con su madre, lo llevaría a todas partes y lo seguiría moviendo. Es más, Campos asegura que el niño es feliz en la mentira de su padre. La matriarca del clan se cree todas y cada una de las palabras de Carrasco y del maltrato que ha narrado. Nunca había contado que lo hizo estando embarazada. Hay muchas mujeres maltratadas que se callan y no se deben callar. La gente se ha sensibilizado mucho con el trato por el que ella se separó. Explica que cuando hablo con Rocío Carrasco y supo que iba a contar la verdad, se echó a llorar. Lloré porque por fin lo iba a saber todo el mundo. Lo que estamos viendo es la crueldad contra una persona, el odio y utilizando a quien ha utilizado. Cuenta e insiste en que cree que se hará justicia. Sale en defensa de Fidel Albiac. Cuenta que para ella Fidel es una gran persona. Es un gran apoyo cuando ella tiene un mal día. Hablo con Fidel y se me pasa. Me hace reír y ya. Además, agradece el gran apoyo que ha sido para Rocío Carrasco. Aunque mediáticamente se haya dicho lo contrario, si Rocío ha podido soportar todo esto es por su ahora marido. E insiste ante la pregunta de Terelu Campos en que no cree que Fidel sea el culpable del distanciamiento de Rocío Carrasco de su familia como han pregonado públicamente. Cuando Rocío Jurado murió, ella se fue tranquila. Sabía en qué manos dejaba a su hija. Tuvo tiempo de conocer a Fidel. Sentencia la veterana presentadora. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.